Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un maquillaje muy sencillo para estos carnavales que se acercan próximamente Es un maquillaje de muñeca que es muy sencillo para las mujeres Es un típico maquillaje exagerado, con pestañas justizas, los típicos labios chiquiticos, los puños de colorete Y bueno, para el outfit como sería el disfraz como tal es muy sencillo Siempre son como cosas así muy de niñita, como esto que yo tengo aquí ahorita Unos rulitos, unas colitas, un megalazo que lo he tenido súper guardado, escondido por ahí Y bueno, espero que a ustedes también les guste Si a ustedes les gusta y quieren hacer este maquillaje me lo pueden dejar aquí en mi Facebook que se lo voy a dejar acá Así que abajo en la cajita de información voy a dejar todos los links en mis redes sociales Y si les gusta este video le dan de edito arriba Si no le dan de edito abajo, si les gustó mucho, 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 mucho Lo pueden compartir con sus amigos en sus redes sociales Y también pueden aquí comentar abajo en la cajita de comentarios Estos comentarios que cualquier cosa no me quieran decir, así sea random Bueno, bienvenido sea, vamos a hablar un rato en la cajita de información Así que les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video, chao Voy a empezar con un poquito de prebase como siempre lo hacemos en todo nuestro párpado móvil Y también un poquito en las raíces pestañas inferiores Voy a tomar un encendedor y mi lápiz delineador blanco Y voy a quemar nada más un poco la punta para que este lápiz se vuelva más cremoso Y ahora lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil Ahora voy a tomar un pincel plano y voy a tomar este tono de aquí Que es como un azul rey básicamente Voy a sacudir el exceso de la brocha, que es bastante Y a toquecitos voy a empezar a aplicar este color en mi párpado móvil Y lo voy a dejar más o menos hasta un poquito más arriba de la cuenca del ojo Y lo que voy a hacer es como una línea súper marcada Más o menos así, esto es lo que vamos a rellenar Y quiero que este color quede muy muy intenso Una vez hayamos terminado con el párpado móvil vamos a utilizar un delineador negro Puedo utilizar delineador líquido Pero extrañamente yo ahorita no tengo delineador líquido Así que voy a utilizar este Fixing Solution Que es como un fijador O también puedo utilizar agua y voy a utilizar una sombra negra Voy a utilizar, ya les voy a contar las que voy a utilizar Voy a mojar mi pincel Y voy a utilizar esta sombra negra Este sería como el delineado clásico Y ahora vamos a hacer lo que hicimos en este ojo Que es bordear toda la sombra De que quede más o menos parecida al lado anterior Así que vamos a necesitar un poquito de atención Antes de terminar lo que sería el círculo Vamos a hacer es como si fuera una patica Y abajo vamos a hacer la patica o la línea recta que conecte a esta curva Luego de esto vamos a tomar esta sombra de aquí Que es como un morado oscuro más o menos Y lo que vamos a hacer es aplicar esta sombra en los bordes de este delineado Por lo menos aquí me faltó como un pedacito por rellenar Y lo voy a llenar Y vamos a hacer como una especie de línea Alrededor del delineador negro Pero va a ser muy sutil porque quiero hacer como un efecto de volumen También con la misma brocha tomamos un poquito de negro Y damos un toque nada más de oscuro Un poquito más oscuro de lo que ya es Aquí en las esquinas nada más O en los extremos Esto nada más va a ser un detalle Pero ustedes saben que a mí me encantan los detalles Y voy a tomar esta sombra de aquí Que es como un turquesa Un color claro Y voy a aplicar nada más un poquito de este color En el centro de mi ojo Esto ni se va a notar Esto va a ser como que se vea esta parte más clara Y como que resalte más esa parte Pero realmente es un poco imperceptible Así que pueden saltar este paso Bien, ahora vamos a tomar un algodón Con nuestro desmaquillante O un poquito de agua también funciona Y para hacer nuestro siguiente paso Que va a ser el delineado de abajo Primero necesitamos sacar todo el exceso de sombra que pudo quedar Que probablemente les quedó Mi sombra era un poco polvorienta Así que por eso siempre prefiero maquillar con el primero los ojos Y luego el rato Puedo retomar de nuevo mi sombra mojada negra Ustedes pueden usar nuevamente un delineador líquido Como se le llama como Y vamos a hacer esta línea que tengo en este ojo Ahora voy a retomar mi delineador blanco Y voy a tratar de hacer una línea En las partes de donde quedaron sin pintar Y también voy a delinear mi línea del agua inferior Voy a tomar esta sombra blanca Con un pincel sintético que me permita tener un poco de precisión Lo que voy a utilizarla es para sellar e intensificar la parte blanca Lo hicimos con nuestro lago Ahora vamos a proceder a pegar las pestañas justicias Y ya volvamos para que vean como sigue este lago Bien, ahora voy a tomar de nuevo la sombra blanca Y lo que voy a hacer es iluminar el arco de mi ceja Y también esta parte que me quedó libre de sombra Ya luego que apliqué mi base Apliqué una base un poco más clara que mi tono de piel Para verlo como con un aspecto más de piel de porcelana Y ahora voy a tomar este color que es súper súper pucce Lo voy a tomar como una brocha grandisita Y lo que vamos a hacer es aplicarla sonriendo en un manzanito Pero lo vamos a concentrar ahí Y lo vamos a dejar así como un círculo Como heidi más o menos Ya apliqué el rímel en mi ojo Y tengo el ojo un poco irritado Y me está llorando un poco Así que perdón si ven ese reguero Pero en mi ceja voy a utilizar un color más claro que el tono de mi ceja Porque no quiero que destaque mucho Pero tampoco las quiero dejar sin maquillar Ahora voy a tomar un labial fucsia Y con una brocha Puede ser una brocha sintética Vamos a impregnarla Y vamos a dibujarnos nuestros labios Un poco pequeños Y en forma de corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!